Este es un avance, hora 13 noticias. Cor Antioquia intervendrá el canal oriental, la margen oriental del río, a la altura de Envigado, donde colapsó en días pasados el canal del río Medellín. No aparece aún la custodia de la iglesia del municipio de Dabeiba. Hay versiones encontradas y sobre todo mucho interés de la comunidad de que este ornamento sagrado aparezca. Hoy cumple 35 años el periódico El Mundo, una opción para los lectores de Antioquia. Y estamos acompañando a esta empresa periodística que contribuye a la formación de sociedad civil en nuestro departamento. Nacional contra Envigado y Tagüí contra Junior son las llaves de los equipos antioqueños que clasificaron a la siguiente ronda del torneo colombiano. Además, los detalles de la operación retorno y con otros ojos nos acercaremos a los Ángeles de Medellín, voluntarios que enseñan a hablar inglés. Todo esto y mucho más con un completo resumen informativo de lo que sucede en Medellín y Antioquia a la 1 de la tarde, en Hora 13 Noticias, cubrimiento total. Los esperamos. Hasta aquí, un avance de Hora 13 Noticias.